Tenemos una opción dentro de los laboratorios que es la posibilidad de generar una hoja de bienvenida para enviarla al alumnado, ya sea por un medio tipo email o bien para imprimirla y dársela en formato impreso. Es una hoja de bienvenida que le explica rápidamente cómo se accede al laboratorio y lo que implica trabajar con laboratorios. ¿Cómo obtenemos esa hoja de bienvenida? Se hace eligiendo al grupo con el que queremos trabajar, en este caso el grupo 01, cuando estamos en el menú de gestión docente pulsamos en evaluación, análisis y seguimiento y cuando me aparece el listado de alumnos tengo en la parte inferior el botón hoja de bienvenida. Cuando doy aquí me pide la aplicación para qué alumnos quiero generar esa hoja, pueden ser todos o solo algunos, agrego a todos y tengo la posibilidad de generar la hoja solo para el estudiante, para la familia o para el estudiante y familia. En este caso lo voy a hacer para el estudiante. Acepto y se me hace con esa hoja de bienvenida. En este caso para cada uno de los alumnos se trataría o bien de guardar este pdf y mandar a cada alumno su hoja de bienvenida o bien de imprimirlo y dar a cada alumno su hoja de bienvenida.